¿Qué tal chicos y chicas? Gente de mi canal y gente ¿qué pasáis por ahí? Como bien veis en el título y veis aquí, hoy tenemos un análisis express del dispositivo de MSI, un laptop en concreto el modelo Prestige 14 Evo, de 14 pulgadas como bien indica el nombre va a ser un poco express, diferente a los demás porque bueno, muchos sabréis que nos hackearon la cuenta hace algún tiempo la cuenta de YouTube y el canal y estuvimos semana y pico parados entonces pues nos hemos quedado un poco con productos muy retrasados así que intentamos darle salida lo más pronto posible pero también que al menos os enteréis de qué va el tema en este caso por ejemplo del portátil así que dicho esto vamos a intentar hacer el unboxing, vamos a hacer la preview del diseño vamos a hacer algunas pruebas, algunas pruebas de imágenes y vamos a hacer pues todo lo posible para que al menos quede un vídeo lo más completo posible valga la redundancia así que si queréis podéis ya sabéis comprar este dispositivo u otros con nuestro enlace de Amazon que está abajo en la descripción y hace ya algún tiempo también recordad que tenemos índice de los vídeos para que miréis la parte que más os gusta y saltaros lo que no aunque bueno, mejor es verlo entero y como siempre pues suscribiros que más del 98% no está suscrito y vamos con la intro y todo el vídeo vamos a empezar con el unboxing rápidamente una caja que como veis se pone MSI en la parte frontal en unos colores cobrizos que también son brillantes y bueno veis también unas líneas muy modernos, muy llamativas la verdad en la parte superior aquí podéis ver que son bueno que es un equipo para la producción en este caso productividad y negocios equipos portátiles para productividad y negocios tenemos aquí MSI y aquí también la parte trasera aquí vamos a encontrar características del dispositivo que si se ve pequeño voy a poner por aquí algo más grande para que podáis verlo el procesador que lleva, los 16 GB de memoria RAM LDPDR4 los 512 de almacenamiento, Bluetooth, Wi-Fi la batería de 3 celdas bueno son cosas que voy a poner aquí si no las he puesto ya para que vosotros mismos lo veáis veis que la caja es muy fina y muy simple porque lo que faltará es en este caso otra caja que es esta, que es donde está el cargador en este caso no lo vamos a tener en la caja principal imagino que por el tema de que sea más finita y más bonito y más todo veis aquí está el cargador bastante pequeño y aquí no sé por qué tiene cinta aislante vete tú a saber, supongo que funcionará algo malo estará un poco pelado el cable pero veis el cargador muy pequeñito un cargador que es USB tipo C es decir que tendremos la carga USB tipo C como estáis observando aquí y ahora vamos a ver un poco lo que trae la caja tiramos hacia arriba de la caja principal como hablábamos y lo primero que encontramos aquí será el dispositivo portátil un dispositivo portátil de color negro negro y un color azulado que está muy bien y que vamos a ver más adelante en la preview y tenemos aquí el manual de instrucciones garantía, etcétera no vamos a tener absolutamente nada más veis que como la caja es muy fina simplemente el manual de instrucciones en la caja secundaria por así decirlo vamos a tener el cargador con el cable de alimentación y en este grande pues lo que vamos a tener básicamente el portátil aquí en una especie de bolsita de tela y ya está ahora evidentemente pues vamos a ver físicamente el portátil y vamos a empezar con las pruebas el software y todas estas cosillas que nos dé tiempo a meter en este vídeo aquí tenemos el portátil vamos a ver primero sus dimensiones 319 x 219 x 15,9 milímetros en 1,29 kilogramos un dispositivo bastante bastante ligerito vamos a ver que en la parte superior es todo aluminio tenemos aquí MSI que bueno se verá al revés porque lo tengo ya al revés MSI en brillante no sobresale casi nada y tenemos por cierto el color gris que es este el black grey y aparte tenemos el color blanco así que vamos a tener dos modelos tenemos en la parte lateral por ejemplo miramos aquí el USB 2.0 curiosamente tenemos un lector de micro SD y un jack de 3,5 en la otra parte parte izquierda tenemos dos USB es decir dos USB Thunderbolt 4 USB 4 que también tiene DisplayPort y es compatible con la carga en la parte digamos que trasera aquí vamos a tener la bisagra y en la parte de debajo del equipo tendremos pues veis unos respiradores bastante curiosos tienen una forma muy curiosa como como si fueran de gotas de agua tenemos bueno en fin sellos y demás de la marca y poquita cosa al abrirlo vamos a ver en la parte digamos frontal el teclado teclado no está en español es un teclado en inglés en este caso y tendremos aquí logotipo de Intel Evo de la XC Graphics tenemos el trackpad con el lector de huellas que estará aquí se ve igual no se ve demasiado bien de esta perspectiva aquí lo veis mejor que sobresale y aquí tenemos evidentemente como decía el lector de huellas y aquí bueno referencias de MSI al producto que podéis ver tenemos también el trackpad veis con sus colores azules a lo que hacía referencia igual que tiene en los laterales va a tener un montón de digamos de referencias a este a este color vamos a tener dos altavoces de dos vatios cada uno y en la parte digamos aquí de la pantalla pues vamos a tener el infrarrojo para en este caso Windows Hello que tendrá también una resolución 720p de 30fps y tendremos también micrófonos con bueno en este caso un combo de micrófonos vamos a tener también la pantalla que la estamos viendo tiene aquí por cierto un plástico que se lo quitamos isofactus poquita cosa más en cuanto al diseño los marcos veis que son bastante finos bastante agradables la pantalla evidentemente es mate ya que al no ser táctil pues se agradece que sea mate y en la parte inferior aquí vamos a tener los marcos un poco más gruesos y aquí vamos a tener MSI que podéis verlo y bueno pues en cuanto al diseño de este equipo la verdad que está bastante bien un diseño que a mí me gusta muy compacto muy elegante no pesa mucho también nos sube un poco el portátil si veis aquí la imagen que al bajar la pantalla al echarla para atrás la bisagra se sube y veis que lo que hace es y lo estaréis viendo mejor en fotos que yo os lo explico lo que hace es que el portátil se levante un poco más y sea más cómodo y ergonómico a la hora de poner las manos es verdad que trae un puerto USB 2.0 que podía traer un USB 3.0 no sé por qué pero realmente un diseño bastante llamativo a mí me gusta el blanco no me hubiera gustado tanto seguramente yo soy más clásico para esto de los colores pero como digo muy compacto un peso más o menos contenido y una estética bastante bonita con los toques azules eléctricos que le dan a este equipo tenemos un panel IPS 16.9 en este caso con resolución Full HD 1920x1080 con el 100% sRGB y un brillo de 300 nits un panel que realmente es nítido no está mal para esas 14 pulgadas que tiene además tiene un recubrimiento un recubrimiento mate para que no nos dé un brillo excesivo en la vista y no tengamos problemas como digo de visionado eso sí tiene un brillo bastante bajo los 300 nits en interior si se defienden más o menos bien pero en exterior evidentemente no se va a ver tampoco tanto tampoco vamos a llevar esto en el exterior un dispositivo de movilidad pues realmente el aspecto del brillo es importante entonces debería tener un poco más de brillo ya os digo porque se supone que un dispositivo no para tener en casa los ángulos de visión tampoco son demasiado buenos me ha sorprendido para mal estos ángulos de visión no están mal pero sin embargo sí que pierde luminosidad quizás no se vea tanto en vídeo pero igual pongo una foto y os vais a dar cuenta que pierde un poco la luminosidad en cuanto al sonido pues un sonido bastante potente no está mal se encuentra ubicado en la parte aquí inferior tanto en la parte aquí derecha como en la parte izquierda estáis viendo los agujerillos y ahí se va a encontrar el sonido no está mal pero claro es mejor el sonido arriba debajo de la pantalla incluso por aquí por los laterales o arriba como digo en la superficie del equipo debajo se puede obturar según la superficie si no es muy plana y además como os comento creo que a pesar de ser un buen sonido no es demasiado tampoco potente y bueno tampoco es un sonido de portátil ni más ni menos pero como siempre para estas cosas ahora vamos a ver los clips tanto de vídeo como de sonido si te parece prudente nos metemos ya de lleno en el dispositivo vamos a ver que el laptop manufacturado por MSI un procesador un Core i7-1185G7 a 3 GHz un poco mejor que el 1165G7 evidentemente 16 GB de memoria RAM y vamos a tener Windows Home 11 Windows 11 Home en este caso que es un software que como digo acabamos de actualizarlo el MSI Prestige aquí veis 14 Evo A11M que es el modelo exacto del cacharro 512 GB de memoria para almacenamiento como estáis viendo aquí en esta unidad que imagino que será tema de bueno estaría oculta en todo caso y será tema de driver etc etc vamos a ver también aquí un poco más en profundidad las cosas que trae la Intel Iris Xe Graphics tenemos un adaptador de red Wi-Fi 6 la clásica de Intel la AX201 de 160 Hz y además tenemos Bluetooth 5.1 vamos a tener también bueno aunque aquí quizás no aparezca del todo pero bueno vamos a tener también la cámara de Windows Hello tanto HD como IR 720p 30fps tendremos también pues la también clásica controladora de sonido la la Realtec y vamos también a ver otros bueno otras biometrías que en este caso va a ser para Windows Hello Face como habéis visto es decir reconocimiento facial de Windows Hello y el Fingerprint es decir el reconocimiento de huellas dactilares todo integrado es raro ver dispositivos que tengan estas dos medidas de seguridad o tiene Windows Hello en cámara o tiene Windows en este caso lector de Fingerprint tenemos el procesador aquí veis 8 hilos 4 cores tenemos la unidad también la Freesone 512 SM28 tal aquí veis todo el número de serie yo pensaba que era de Wester Digital pero bueno lo confirmaré aquí puesto y aquí poquita cosa más que vamos a ver del dispositivo así a grandes rasgos y evidentemente lo que falte lo voy a poner ahí subtitulado sobre impreso si no lo he dicho ya pero vamos a grandes rasgos en lo que tiene vemos aquí un poco en CPU-Z un poco más en detalle el Tiger Lake de 10 nanómetros el 1185G7 como estáis observando todas las instrucciones que tiene 12 megas L2 como decía 4 cores 8 hilos los multiplicadores todas las instrucciones etcétera etcétera obviamente la mainboard la placa base está manufacturada por MSI con chip de Tiger Lake como estáis observando aquí y bueno el firmware que creo que hay versiones más nuevas pero bueno tenemos 2DR4 en Quad Channel como observáis aquí veis la velocidad así como los los clocks creo que es bueno no sé si es 2000 a 2 gigas pero bueno como tiene aquí la frecuencia y como es movible pues tampoco sabría decir porque además si le damos al SPD aquí no nos va a mostrar nada porque esto es una parte que en portátil suele funciona bastante mal y bueno poca cosa más aquí en cuanto al hardware como ya veremos en el rendimiento es un hardware que realmente pues está equilibrado destaca ya lo veremos más adelante lo que destaca pero sin duda un hardware equilibrado de Intel Evo con los 512 16 gigas con la wifi 6 bluetooth 5.0 y con el almacenamiento como digo 512 y el core i7 de Intel que está bastante bien y que veremos más adelante en los test de rendimiento vamos a empezar con los test todavía sigue haciendo ruido el ventilador acaban de terminar a ver si se aplaca un poco tenemos en el fullmark 33 fps pero no podemos ver la temperatura porque como ya sabéis muchos equipos de estos los sensores no funcionan correctamente vamos a ver ahora CPU-Z estoy observando también el rendimiento de este de este i7 que es un poco mejor diría yo que su versión 11.6 y está pues bueno este está bastante 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 bien vamos a ver un poco a cual equivaldría por poneros un ejemplo quizás sea está complicado quizás este pero un poco más en monocore entonces es complicadillo pero bueno es un rendimiento bastante bastante interesante porque para igualar un monocore tendríamos que irnos hasta aquí pero claro en multicore ya pasa lo que pasa está muy bien este rendimiento en monocore y bastante como digo bastante interesante vemos ahora el test de velocidad del SSD muy bueno 3800 y 2200 la verdad es que tiene un test de velocidad bastante interesante sobre todo lectura supera por ejemplo hasta el mío de sobremesa es un equipo un Western Digital creo recordar por esta nomenclatura un SM y está como digo bastante 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 bien vamos a ver Cinebench en este caso podéis ver aquí bueno no sé por qué está Windows 10 pero bueno el core i7 el 11.8 G57 veis que está un poco por encima como os comentaba un poco del 11.6 5G7 o sea un pelín por encima de su digamos de uno de sus rivales en este en este caso y que cuenta con 4 y 8 también así que veis que está ya por debajo del i7 serie 700 y del Xeon pero veis que es un rendimiento bastante bastante bueno también miramos aquí 3 de mar aquí ya la GPU evidentemente 1600 aquí flaquea la CPU bien no tenemos con qué con qué compararlo por lo que veo y si nos vamos a los en este caso a los resultados online vemos en los resultados online que a veces funciona y a veces no pues esta vez tampoco le ha le ha dado la gana funcionar porque ya os digo que hay veces que funciona a veces que no pero bueno os pongo igualmente aquí que podáis ver todos sus resultados y bueno pues veis que evidentemente la GPU no va a ir bien aunque es verdad que funciona fluido algún test del Time Spy como estaréis viendo por ahí y que también sorprende en PCMark pues también vamos a ver un buen resultado unos 5000 más de 5000 puntos cosa que está también bastante bien aquí veis algunas puntuaciones pero nos va a pasar lo mismo con el resultado comparativo online que no vamos a poder verlo porque bueno en fin no sé por qué ya os digo que a veces pasa otras veces no sé y bueno veis que es un rendimiento bastante bastante interesante y en general habéis visto que es un rendimiento del dispositivo muy bueno así que es verdad que es muy ruidoso muy ruidoso el rendimiento de este dispositivo yo destacaría aparte del ruido para el negativo para bien destacaría el SSD se nota además que es bastante bastante rápido diría que más rápido que la CPU y evidentemente que la GPU pero este es un equipo que en rendimiento evidentemente aunque están muy bien son rendimientos que vamos a usarlos por así decirlo en dispositivos en este caso que sean de oficina en equipo de oficina o en equipos para estudiantes que demanden más energía que digamos rendimiento este dispositivo a mí la verdad es que como dije en la intro hemos podido probarlo muy poco ha sido un digamos que un análisis express pero en un par de días las 8 o 9 horas haciendo digamos que tareas en este caso administrativas las duras sin ningún problema ya otra cosa es que nos pongamos con vídeos y demás que eso sí que no va a soportar tantísima carga gráfica sobre todo y obviamente para programas GPU demandantes o juegos no va a servir pero ya os digo que unas 8 o 9 horas sí que las aguantas sin ningún tipo de problema en tareas administrativas vamos con las conclusiones de este equipo ya que hemos terminado este análisis más o menos express para vosotros ha sido express para mí ha sido tela el análisis lo he tenido que hacer muy rápido como os decía y bueno lo que me ha gustado etcétera etcétera lo que me ha gustado ha sido el rendimiento del SSD un rendimiento muy bueno sobre todo en lectura me ha gustado también que este 1158 G7 el i7 va bastante entre comillas mejor que la versión 1165 la verdad que está bastante bien el rendimiento de la memoria RAM también es muy bueno me ha gustado también el diseño pero con matices me ha gustado pues el tema de que se levante un poco el teclado para que no esté demasiado plano y no molesten las muñecas a largo plazo a la hora de escribir pero sin embargo ha habido cosas que no me ha gustado de la parte del teclado una de ellas es el trackpad que se hunde demasiado hace un ruido demasiado para mí demasiado llamativo y aparte también que las teclas al lado del intro y demás a la derecha hay más teclas y eso a veces me confunde a la hora de pulsar enter etcétera etcétera tampoco me ha gustado mucho el tema del brillo un brillo de pantalla que bueno que realmente poco es escaso sobre todo el tema de los ángulos de visión y el sonido no es demasiado potente el aspecto multimedia de este equipo es bastante regular me ha gustado también el tema de la batería buena batería aunque no he podido probarla todo lo que yo quisiera una buena batería y también pues una buena velocidad de sistema operativo de aplicaciones que no necesitan GPU que no sean GPU demandantes y un equipo pues como digo bastante interesante por el precio que tiene es verdad que este no es un equipo español que es US pero bueno pues en conjunto creo que aprueba bastante también antes de que se me olvide me parece un punto a favor y no funciona muy bien el desbloqueo facial y el desbloqueo por huella el desbloqueo facial funciona regular el desbloqueo por huella funciona por ejemplo mucho mejor que el Lenovo que yo tengo perdón el Honor el Honor que yo tengo que funciona un poco peor pero en este equipo el tema de la seguridad en ese aspecto es bastante interesante y bueno pues dicho esto espero que os haya gustado este análisis express de este equipo un saludo a todos gracias por estar ahí chicos chicas recordad compartir recordad suscribiros recordad comprar este otro dispositivo a través de nuestros enlaces de Amazon adiós